Buenas noches con todos y bienvenidos a la clase didáctica de la química del 5C1. Esta sesión corresponde a la recepción de la lección previa al examen. Luego de esto, la siguiente semana tendremos el examen. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. En la conexión están las siguientes personas. Paula Ceballos Wong, Emily de la Cruz Loor, Bolívar López Vaquerizo, Lissé Mendoza, Yesenia Naranjo, Raúl Villa, Ingrid Tenezaca, Liliana Trujillo y Dina Zambrano. Todos ellos van a abrir sus cámaras en virtud de que esta lección es la sala del examen. Por favor, empiecen a hacer sus lecciones y en la medida en que culminen, me avisan para poder autorizar la salida de la conexión. Gracias. Abra cámara, Liliana Trujillo, por favor, señor Raúl Villa, señorita Dina. La lección está programada hasta las 19 horas 15. Pero se termina antes del problema. Gracias. 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 Mendoza. Mendoza. Gracias. 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 Máster. Buenas tardes. Disculpe. Ya terminé. Ya denme un segundito. Tengo que pegar la foto del curso. Tengo que pegar la foto del curso. ¿Quién ya se retiraba? ¿Paula? Ah, el señor Raúl Villa, ya. Gracias, señor Raúl Villa, puede retirarse. ¿Hay imagen también? Gracias, señor Raúl Villa. Ya, gracias, señor Raúl. Paula, se va, ya está haciendo la mano, por favor confirme que ya culminó. Ya, gracias. Sí, ya terminé. Ya, puede retirarse. Gracias. Gracias, señor Raúl Villa. 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 Gracias. 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 Salva nomás. Benico. Más y gratis minés. Ya, mamá. Salva nomás. Puedes comentarse. Ok, gracias. Ya no queda ninguna persona en conexión y la lección se da por concluida.